A Piyin lo tengo desde que nació, hace 14 años. Él era un abandonado. Su madre murió atropellada y él se quedó sin leche. Así que lo alimenté con mamadera. Lo tuve en casa y departamento. Se crió puertas adentro. Es oriundo de la población Pablo de Roca de la Pintana como yo. Es muy educado y obediente. Ha sido mi compañero leal durante todo este tiempo. Cuando estuve cesante más de un año, podía faltarme la comida a mí, pero a él no. Hasta el día de hoy no tengo auto. Así que cuando debo llevarlo a la peluquería o al veterinario, voy en taxi. Cualquier esfuerzo vale la pena por él. Porque es parte de mi familia. Las mascotas son seres sintientes. Ellos aman y sufren. Los invito a que cuidemos a nuestras mascotas. Los invito a todas. Gracias por ver el video.